Buenas noches profesor, mi nombre es Sebastián Calderón y soy del grado 65 y el día de hoy le presento Rinrin Renacuajo versión dengue. Rinrin Renacuajo salió esta mañana desobediente el vergajo, con pantalón corto, corbata a la moda, sin hacer sus caseres, se escapa una hora. Mi hijito no salgas, le grita mamá, ayuda mejor a la pila a limpiar, porque esta llena de larvas debe de estar y Rinrin Renacuajo no quiso escuchar. Durante el camino halló unos vecinos que al igual que él, lleno de mosquitos estaban, pues nunca su casa limpiaban y lleno su jardín de chécheres con agua se encontraban. Se le acerca un vecino y le dice, limpia tu casa, que del dengue te puedes contagiar y de paso a todos nos vas a enfermar. Estos consejos yo te voy a dar para que entre todos libres del dengue podamos estar. No dejes baldes vacíos en el patio, pues babosos se pueden poner, por toda el agua que en ellos puede caer. Los mosquitos aman este ambiente y todos sus huevos allí van a poner. Al caer la noche cierre puertes y montanas, así evitarán que entren y duerman contigo en tu cama. Y se den un gran banquete que te den con un gran piquete. Pero este Renacuajo desobediente se echó a reír y no quiso escuchar. Llegó una vecina llorando y le grita, mijito, mijito, ya lo llaman del hospital, pues su mamá del dengue se va a apelar. Parece que en su casa la pila no habían lavado y un mosquito el dengue le ha contagiado. ¡Ay, qué bruto yo soy por salir corriendo a vagabundear! Ahora mi madre muriéndose está. Soy irresponsable por no colaborar y todas las medidas de protección tomar. Ahora mi madre y muchos vecinos tendremos el mismo destino. Fiebre, dolor del cuerpo y malestar muscular. Es lo único que por cochinos nos hemos de ganar. Profesor, este fue todo mi Rinrin Renacuajo versión dengue. Este fue un pequeño párrafo del original. Algo parecido que me había inventado con mi mamá. Entonces espero que le haya gustado. A mí me gustó grabarlo. Chao, profe. Nos vemos hasta la próxima.